Escucha un momentico, Daniel. Es que hay una comisión ahí, con permiso. Sí, puede haber. Una comisión de... Adelante. Una comisión de... Perdóname, ¿de dónde es que vienen ustedes? Nosotros somos una comisión barrial compuesta por moradores de diferentes sectores de la ciudad. Y hemos ido a protestar enérgicamente por la insistente continuidad de los zapagones. Entonces, yo quisiera... ¿Y qué barrio es usted? Los guandules. ¿Y dónde usted vive? Actualmente. Sí. Estoy recibiendo ayer los guandules. Los guandules. ¿En su casa hay... ¿Cogía teléfono? Bueno, se puede decir que no. ¿Cuántos bombillos usted tiene en su casa? Yo tengo cuatro bombillos. ¿Y hay contadores en su casa? Bueno, Fede. Eso no puedo con otro mismo Black Key. No, yo le digo por si... ¿Qué le afecta? ¿Cuál es el problema? Entonces, específicamente... Bueno, que no tenemos el servicio. Realmente. No nos están dando el servicio. Entonces, cada uno de estas personas nos hemos reunido para formar un comité y venir aquí a quejarnos enérgicamente. ¿Entiendes? Porque, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros soportando esta situación de estos apagones y a estos insoportables, señores? Vamos a un telemaratón, vamos a un serrucho en el país entero para comprar una planta. Porque esto no puede seguir así. Mira el caso de la señora ya. Ah, explícale. ¿Cuál es el caso? ¿De qué barrio usted, señores? Yo soy de María Opsiladora. Ajá. ¿Cuál es el problema? Bueno, resulta que yo tenía una academia de baile. Ah. Sí, sí. Allá, en esa academia de baile de figuras conocidas. Yo le daba clases a Ari García, a la media naranja. La que toca la trompeta es la media naranja. Entonces, y le daba también a Tiaratay. Yo le daba clases. ¿Una serie de DVDs? Sí, pero entonces se me iba la luz a Ari García, se volvió un poco con cantilla y se cayó con la trompeta. Se lo envió la trompeta, la pisó, se la pisaron, no sé. ¿Usted tiene su casa de vera? Sí, claro, eso es lo que me necesitan, porque ya me desbarataron la academia, entonces compré una de verita ahí para pagarla con lo que producía, con los heladitos y la cosa. Pero entonces ya no puedo. ¿Qué tiene contado en su casa? Bueno, no, una vecina me pasa la luz. Ah, bueno. No me lleva el problema suyo, ¿de dónde le crees que barrio usted? Yo soy de Faría. Pero yo no me voy a protestar por mí, ¿no? Ay, ¿por qué? Pues el vecino de al lado que es que me pasa la luz. Yo lo que tengo es una novedita, desde cuando Horacio Vázquez, de esa que estaba forrada de zinc, y esa no tiene corriente, pero el de al lado es que me pasa a mí la luz, un momillo que me pasa, y entonces hace como 50 años que no me pasa más la luz, porque yo pago mucho de luz, yo pago 12 pesos. Sí. ¿Le pagas al vecino? Le pago al vecino. Yo tengo una más que por eso. ¿Y usted de qué barrio hoy, señorita? Yo soy del Capotillo. Lo mío es un salón de belleza. Sí, pero perdí la patente por la luz. Ajá. Sí, porque yo estaba decolorando a una señora. ¿Usted la conoce? ¿A quién? A Lenita Sanz. Pues nada, en lo que me se fue la luz, comence a bregar, ¿verdad?, con las otras, y se me olvidó la doña del pelo. ¿Y usted fue? De Luca, con ella. Sí, sí. Después tuve, cuando le salió el pelo, pues, pero, nada, me quitaron la parte de... No se le encuentre, don Fred. ¿Y usted de qué barrio, señorita? Yo soy de las Pru Mendoza. ¿Y a dónde se le dedica? Bueno, yo le estaba dando masaje en el cocote, haciendo peinado. Ah, con una masquina eléctrica que él trajo de Miami. Pero ahora, ya usted sabe, no puedo hacer nada con los zapagones. Eh, yo soy de los hackerosos de las Matas. Y me he trasladado a este oficio aquí a la capital, y también yo trabajé como relacionista público de Nando Galán. Pero él me achacó el robo, el hurto de un salsofón. Ese hombre, cuando va a los viajes y come, se le olvidan las cosas. Y últimamente, yo le estoy transportando chisme al doctor. Ah, ¿usted le lleva chisme? ¿Qué le lleva chisme? Al mirador. El corporal no me habla hace dos días. Bueno, yo como veía que los zapagones eran tan continuos, yo aproveché para mudar la luz de un sitio a otro. ¿Cómo así? Y había un alambre pelado. Por desgracia llegó la luz. Mi hermanito fue el fracasado. Él se electrocutó. Y lo subieron a los cuatro días, de los prientos que se puso. ¿Y usted, señor? Bueno, yo soy de los míos. Y entonces, ¿usted sabe que el agua de ahora está dando una piquiña que uno no me la puede aguantar? Y entonces, ¿qué resulta? El avión mío se me fue porque dice que entonces no hay no una vieja con una piquiña que uno no va a aguantar. ¡Aaah! 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 Pero que no puedo trabajar porque es que la luz se va cada rato. ¿Pero y el serrucho de conducta? Tengo un serrucho eléctrico porque de nada me vale. Esa gorrita menos. ¡Aaah! Yo vivo al lado de ellas. El hobby preferido de ellas es la cárcel. ¿Y usted dónde? ¿En qué está la cosa? ¿Usted va a ser vocero frente a la corporación? Yo soy vocero de todos ellos y yo voy a traerlo aquí porque ya yo estoy resignado, Freddy. Y, pues, tú ya me cansado de la viaje ahí al consulado y no puedo conseguir nada. Yo me voy a quedar aquí. A poco de todo. ¿Cómo es comunismo? Bueno, ya lo voy a explicar después. Se va pa' Cuba, hombre. En un momentito continuamos con la constitución. Bueno, sí. Ahora... ¡Gracias! 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 Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un pizón en su...